Empresarios y políticos de Puerto Vallarta descalifican al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que su segundo informe de gobierno no fue más que una mañanera, según dijo Gabriel Ycartúa, presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex Nacional. Una mañanera más disfrazada de un informe lleno de mentiras, de falacias, de engaños que creo que el pueblo de México no merecemos. Estamos hoy más que nunca siendo testigos de lo que sucede en una crisis a nivel mundial aunada a la falta de sensibilidad, de actitudes y sobre todo de conocimientos y de verdaderamente actuar responsablemente de un gobierno que hace cuenta que está en contra de su pueblo. Nuestra área que es el turismo no estamos viendo ninguna medida que permita pensar que existe la mínima sensibilidad del gobierno federal para ayudar a enfrentar algo que hoy tiene a la industria del turismo al borde de la extinción. Al enumerar desde su perspectiva las cifras negativas del gobierno federal, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Juan Carlos Carrillo Flores, dijo que en materia turística Puerto Vallarta ha sido más golpeado que beneficiado por la administración del morenista. Pues vivimos del turismo, somos un puerto, la mayoría de los ingresos de los habitantes pues dependen de nuestros visitantes y desde el año pasado empezamos a sentir el golpeteo del gobierno federal al recortar la promoción turística. Es muy importante en esos momentos brindarles el apoyo tanto a los empresarios como promover nuestros destinos por detalla como es Puerto Vallarta. Y a pesar de que las cifras dadas a conocer por Andrés Manuel son inciertas, según dijo el dirigente de la Canirac, Sergio Jaime Santos, es necesario seguir trabajando a favor del país. Creemos que todos los números son inciertos, los que se dieron el día de hoy, pero sin embargo, bueno, hay que esperar a próximos resultados. Debemos de confiar, debemos trabajar con el gobierno para que la situación mejore. Entonces, lejos de ser críticos, tendremos que ser propositivos. Por tal razón, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monraz, hizo un llamado al presidente de la República a voltear a ver, de nueva cuenta, al sector turístico, que forma parte de las principales actividades económicas de México. Lo único que le pedía al gobierno federal que tomara las bases que se han venido manejando en los últimos años y que no olvidara que realmente nuestro México tiene un valor y un lugar muy competitivo en el mundo para precisamente atraer muchísimos turistas al país. Con información de Susana Carreño y Javier Frías, Señal Informativa.